Andrea Chaparro revela que Sergio Mayer Mori le dio el beso más incómodo de su carrera. Andrea Chaparro, hija del también actor Omar Chaparro, se ha puesto en la mira de medios internautas tras su participación en el remake de la serie Rebelde. La joven actriz ya había participado en otros proyectos con anterioridad, tales como La Casa de las Flores o No Fue Mi Culpa México. Sin embargo, no había dado tan polémicas declaraciones como lo hizo respecto a su trabajo en Rebelde. El hecho sucedió cuando, en compañía de Azul Guaita, con quien comparte créditos en la serie, visitó a Carla Díaz para una plática en su programa Pinky Promise. Dentro de una de las dinámicas del programa, Andrea Chaparro tenía que responder a la pregunta, ¿cómo fue tu peor beso actuando y con quién? Queremos nombres. A lo que tras hacer muecas, terminó revelando, la verdad es que no me acuerdo de cómo se llamaba, la verdad sí tengo otra, que fue en Rebelde, pero no quiero espoilear. Pero chance también con Sergio Mayer Mori, hay una parte donde se supone que el beso en sí es awkward, es muy incómodo. La joven continuó explicando, yo creo que yo entendí una cosa y él entendió otra cosa, no sé, falta de comunicación. Y me acuerdo que solo fue incómoda, que quedó, quedó esa toma la más incómoda, porque fue, quedó bien. Esta declaración llega en medio de la polémica de lanzamiento de la nueva generación rebelde, puesto que el hijo del exdiputado Sergio Mayer y la actriz Bárbara Mori declaró en su momento, les voy a decir algo, si estoy haciendo el proyecto, si estoy en RBD, si las tengo que cantar, porque las tengo que cantar por contrato, pero odio RBD, esa es la realidad, no me gustan las canciones, nunca vi el coso este. Respecto a esto y los supuestos enfrentamientos que se han suscitado entre los miembros del elenco, los rumores afirman que existe mucha tensión entre Sergio Mayer Mori y Andrea Chaparro, ni Azul ni Andrea confesaron si realmente existieron, sin embargo, aseguraron que son unidos como una gran familia. Gracias.